Una cita, una mudanza o tal vez un viaje por carretera. El vehículo no solo lo utilizamos para trasladarnos a nuestro trabajo, pasamos al volante y siempre según un estudio, tres años y once meses a lo largo de toda nuestra vida. Generalmente siempre llevo música y nada, si estoy parado en un semáforo, por ejemplo, esperar a que se ponga en verde. En todo este tiempo cantamos más de cuatro mil canciones, damos 1.798 besos y discutimos 118 veces. Voy hablando pero estoy pendiente de la carretera. Te escucho la radio o música con un pendrive, meto un pendrive al coche y voy escuchando. Si voy con el piloto, pues hablo a veces con él o si no, pues voy siempre mirando adelante y ya está. Y es que se crea un micromundo dentro del vehículo. Hay que estar atentos a la carretera y dejarse de teléfonos móviles, de música y sobre todo ir muy concentrados. Cuando paramos en un semáforo en rojo también aprovechamos el tiempo. Si está en rojo y tengo algo pendiente, pues sí, cojo el móvil. Pero si estoy parado, si no, no. No te creas, mirar alrededor, cambiar la radio, pero poco más. El vehículo a veces es una prolongación del hogar. Mi idea es que la gente hace cualquier cosa, algo antes, no sé. El aseo, peluquería y hasta utilizar de tocador el coche también está entre las acciones que llevamos a cabo dentro de nuestro utilitario. En la parte más íntima, nuestro coche soporta al menos cuatro encuentros sexuales a lo largo de nuestra vida. Bueno, no, no, eso no. El vehículo se convierte en muchas ocasiones en nuestra particular casa rodante.